El Instituto Hulton El Instituto Hulton El Instituto Hulton crecimiento permanente en las materias afines, como el diagnóstico por imágenes. Ustedes saben, en dos o tres años los equipos no sirven más, hay que cambiar, o resulta mucho más caro el mantenimiento por los repuestos y hay que cambiar la tecnología. Y aparte, necesitamos ampliar a otras esferas del negocio. ¿Qué es ese algo más? Y creo que tenemos que dar estacionamiento, por ejemplo, y de allí la idea de crecer con un parking asociado del instituto. Creo que tenemos que dar alojamiento a personas que vienen del interior de Córdoba y de otras provincias. Y de allí la idea de realizar un apar hotel. Creo que tenemos que aprovechar el espacio físico para hacer oficinas de comercio, muchas relacionadas con el área de la salud y otras no. Y es eso el emprendimiento en el que esta institución se ha abocado para los próximos cinco años. En esta época del año, el riesgo de incendio en la provincia va en aumento. Por eso, si ves un incendio forestal, llamas sin perder tiempo al 0800-888-3834. Si el riesgo va en aumento, tenemos que aumentar la prevención, es el mensaje que nos deja el plan provincial del manejo del fuego del gobierno de la provincia de Córdoba. En los últimos años de la secundaria, los chicos tienen que empezar a tomar decisiones sobre qué carrera seguir y para eso llega a Córdoba Expo Informe Carreras. Pero de eso te vamos a hablar recién el próximo lunes. Que pases un gran fin de semana. Nos despedimos. Hay equipo.